qué tal amigos bienvenidos vamos a seguir hablando sobre el tema de inversiones bursátiles y bueno en resumidas cuentas cuando hablamos de inversores podemos estar hablando de dos tipos de inversores uno es el inversor a largo plazo es una persona que invierte a largo plazo alguien que no le urge cobrar el dinero por así decirlo y está por el otro lado el inversor a corto plazo especulador o trader una persona que abre y cierra posiciones a veces en el mismo día o abre una posición o hace una operación y la cierra al otro día es importante decidir qué tipo de operador o qué tipo de trader de inversor nosotros queremos ser porque en base a eso se elabora un plan de trading un plan de inversión que se tiene que retar ok por ejemplo el inversor a largo plazo obviamente es una persona sabemos no le urge el dinero de forma momentánea o de forma rápida sus planes son al mar a largo plazo y no está tan pendiente del mer necesario que él esté tan pendiente al mercado porque su visión es a más o plazo y por el otro lado el inversor a corto el inversor a corto plazo es una persona que tiene que estar más pendiente del mercado diría que de forma diaria tiene que estar viendo el mercado viendo las noticias viendo los decos para de esa forma tomar decisiones y decisiones que está mando todos los días para abrir y cerrar ocasiones es más cansado es ser inversor ya que el trabajo que se tiene que hacer es más constante que el de largo plazo sin embargo desde mi punto de vista es más beneficioso cuando eres inversor a corto plazo con una visión a largo plazo es decir puedes hacer varias operaciones por semana pero trabajando el interés compuesto a largo plazo que de eso vamos a hablar más adelante y dónde pueden operar estos inversores hay varias varios activos donde se puede manejar el dinero en los mercados bursátiles tenemos depósitos bancarios que eso son cuando un inversionista le da el dinero al banco que como ya sabemos no es muy redituable o donde no hay mucha ganancia realmente tenemos el tema de las acciones que también es interesante más que los depósitos bancarios tenemos los futuros los futuros principalmente son de commodities como el petróleo el maíz la soya el arroz en eso también podemos estar invirtiendo tenemos en las divisas las divisas que también es conocido como mercado forex es el mercado de intercambio de divisas es foreign foreign exchange perdón es el significado de forex que es el intercambio de divisas como hemos visto en las noticias a veces el dólar sube a veces el dólar baja entonces en esa en esos movimientos nosotros podemos obtener ganancias de eso también vamos a hablar hay otro mercado que se llama opciones entre ellas están las opciones binarias que es un mercado que nosotros no recomendamos por temas de regulación y eso que de eso también vamos a hablar y la otra opción es también es darle el dinero a un fondo de inversión ya regulado hay más opciones pero en este curso introductorio vamos a estar hablando de estas principalmente 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 de los futuros y las divisas ok